New Super Mario Bros. es el mejor juego que ha salido de Mario desde el Super Mario 64. Es como jugar al de Nintendo 8-bit nomás que en 3D, pudiendo brincar en las paredes. Tan pocos cambios tiene que se juega nomás con la cruz y dos botones. Porque si no está descompuesto, no lo arregles. Y ahora te puedes poner el caparazón azul castroso de estudiamistades del Mario Kart, nomás que sin picos, y sin alas, y sin pegarle al primer lugar, y así vale madre. Pero por lo menos tenemos a Giga Mario, que pasa caminando por tubos y bloques como Godzilla, y eso sí está bien chingón. Y con el Koopa regresando de la muerte después de que lo asesino brutalmente aventándolo a la lava, calcinando su piel, su lengua, sus ojos, y todos sus órganos internos. ¡Sí! New Super Mario Bros. Y si no lo has jugado, lo más seguro es que eres friki de closet. New Super Mario 92